Duérmete, duérmete mi niña guapa Que aquí ya está tu madre Pa' que no te falte nada Duérmete, duérmete mi niña bella Que toditas las estrellas cantarán juntas tu nana Ea, 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 que yo te quiero a morir Ea, 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 que ya me tienes a mí Ea, 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 que yo te quiero a morir Ea, 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 ea Ea, 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 ea